La región andina de Bolivia se caracteriza por ser una zona de clima semiárido, a árido, conocida como altiplano, la cual se divide en tres zonas agroproductivas. El altiplano norte, circundante al lago Titicaca, donde la producción agrícola y ganadera es más variada. El altiplano centro, con una producción agrícola centrada en papa, quinoa y hortalizas, y ganadería bovina, ovina y camélida. Y el altiplano sur, con una producción basada en quinoa y camélidos. La producción agropecuaria del altiplano se desarrolla con conocimientos ancestrales del clima, el manejo de una amplia agrobiodiversidad y el manejo de sus parcelas. Sin embargo, la globalización, el mercado y el cambio climático, están afectando negativamente el sistema de conocimientos y los sistemas de producción. Desde la migración, el envejecimiento de la población y las pérdidas agrícolas por plagas y eventos climáticos extremos. Ante este contexto, Prozuco y agricultores innovadores han desarrollado una innovación social denominada IAPUCHIRIS, para aprender, investigar, innovar y compartir conocimientos a favor de la pequeña agricultura, a través de procesos reflexivos y la co-creación de metodologías, herramientas interculturales, como el pachagrama, y servicios productivos basados en el enfoque agroecológico, para mejorar los sistemas de conocimientos y los sistemas productivos. A esta innovación social, se complementa el enfoque SAI, para trabajar con las comunidades, investigaciones locales para resolver problemas productivos, priorizados con el acuerdo social de las familias de las comunidades. La formación de una comisión de investigación, es decir, la SAI comunal, conformada por agricultores voluntarios, que disponen su tiempo y recursos para desarrollar la investigación, con la condición de no ser juzgados por los resultados que encuentren. La SAI comunal, evalúa la investigación, los criterios y variables a medir durante el ciclo agrícola, la socialización de los resultados encontrados y recomendaciones. Este proceso, permite avanzar a la co-creación de servicios productivos para la comunidad, con la construcción de centros de producción de bioinsumos, y la puesta en práctica de servicios climáticos, basados en pronósticos estacionales, por indicadores naturales. Pronósticos de corto plazo, por la plataforma Weather Underground, y el registro Pachagrama. Entre las SAI comunales y sus comunidades, van generando espacios de cabildeo, con sus autoridades municipales, para fortalecer los servicios productivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!